...más de ganancia, y después lo pasaba a dólar, renuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora bicicleta... Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Estás claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en cuatro años se arruinó el país. ¿Quién? ¿Tienen ahí el gobierno? ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en cuatro años? ¿Quién? Según vos te lo hubieras pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo, la arruinó el país? ¡No! ¿Qué es 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. ¿Vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Dice. Bien. Si sabés, sabéslo, que no se hizo mandanga. ¿Qué esto es gratis? ¿Que porque tiene ojitos seréticos y nos va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá y comer esta porquería! ¿Sí? Porque te lo da el Estado. ¡Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta! ¡Andá, dale! ¡Andá! ¡No te robó el caracota en una escuela técnica! ¡Diez lucas para arriba! ¡Diez lucas para arriba! ¿Tiene tu papá diez lucas para arriba para pagar? ¿Por qué? ¡Eso es lo que dejó Macri! ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo? Creo que sí. Supongo que creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causas de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos leíste cómo se le hicieron? Dios mío, en serio. ¿Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte? Hay un presidente que tiene ahora... ¡Papi! ¿Qué estás diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle... ¡Papi! ¡Qué maldita la presa! No le he podido probar de nada. ¡Nada! ¡Excavaron toda la fucking Patagonia! Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel del pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa con vos. ¡Mmm!